buenos días buenas tardes y buenas noches para otros depende del lugar donde me estén viendo bienvenidos una vez más a mi canal de youtube en la cocina con mary en este canal como siempre les estaré compartiendo recetas para toda ocasión no olviden suscribirse compartir y dar clic en la campanita para que youtube les avise cada que suba una nueva receta el día de hoy voy a hacer una sopa de pastas un arroz con zanahoria y una carne guisada una carne desmechada para la sopa voy a utilizar una carne que se llama carne de falda se llama en colombia aquí en españa le dicen entraña medio kilo de carne los tengo en cocción con un poco de sal y un trozo de cebolla por aquí tengo un vaso de fideos finos aquí tengo un trozo de calabaza o zapallo y un trozo de zanahoria esto es al gusto aquí tengo una papa pequeña cortada en cuadros aquí tengo un poco de cilantro media pastillita de caldo nor aquí tengo un poco de pimentón ahumado y una especie que se llama pinchito que siempre se les digo ahora vamos a la preparación ya como esto ya está en colas hirviendo y la carne prácticamente ya está vamos a añadirle la calabaza y la zanahoria al mismo tiempo le vamos a añadir la papa porque ya la carne está blandita entonces son cosas que no van a demorar vamos a dejar unos 15 minutos en cocción esto y le añadimos los fideos voy a sacar la carne para que se enfríe para poder desilacharla voy a retirarle la cebolla que tiene en trozos en este punto vamos a añadirle la pasta voy a añadir el pimentón ahumado y el sazonador también le voy a añadir la media pastillita de caldo nor esto como siempre digo es opcional vamos con el arroz para esto utilizamos usar aceite de girasol aquí voy a poner un diente de ajo una cucharada de cebolla rallada vamos a agregar zanahoria colocamos el arroz se los hice en esta para que puedan observar bien un vaso y medio de agua un vaso y medio de agua está bien de sal vamos a dejar en cocción le voy a añadir un diente de ajo a la sopa por aquí nuestra arroz ya está seco este como no tiene tapa voy a colocar papel por 15 minutos ya en este punto la sopa ya está vamos a continuar con la preparación de la carne aquí voy a colocar para hacer el sobrito para la carne nuevamente colocamos aceite aquí estoy utilizando dos dientes de ajo media cebolla rallada o cortada finamente tengo un tomate rallado tengo un trocito pequeño de pimentón rojo y verde y aquí tengo nuevamente tengo las mismas especias que utilicé para la sopa agrego el pimentón mientras eso va sufriendo yo voy a ir deshilachando la carne volvemos por aquí agrego las especias le voy a añadir un poco de cilantro y añado la carne y esto ya está bueno por aquí vamos a emplatar que ya tenemos nuestro almuerzo este es el almuerzo para el día de hoy vamos a probar la sopa buenísimo ahora vamos a coger un poco de carne mejor imposible un almuerzo sencillo espero les haya gustado esta preparación que me comenten que tal les parece nos vemos en una próxima receta chau chau y y ¡Gracias!